Y es que recién se aprobó una reforma que le dará un leve respiro al régimen de pensiones, el de invalidez, vejez y muerte, el más grande del país, pero estas medidas son insuficientes para que las personas más jóvenes vayan a recibir una pensión similar a las condiciones actuales que se están otorgando en este régimen. Veamos a continuación mi caso particular, porque ya lo que es la caja de seguro social ya actualizó en el EDUS las proyecciones de jubilación con las nuevas condiciones, elimina el retiro anticipado para los hombres y para las mujeres se eleva también este retiro. En mi caso, yo inicialmente me podía retirar el 31 de octubre del año 2048, según estaba registrado en el EDUS antes del día viernes, pero ahora con esta nueva proyección que está haciendo el EDUS podría retirarme el 31 de diciembre del año 2051, tres años más según los nuevos cálculos, porque se estima ahora a partir de los 65 años me he mantenido en el mercado laboral desde los 20 años y es por eso que podría retirarme a esta edad en caso de seguir trabajando continuamente estas proyecciones de la caja. Ahora bien, me retiraría en el año 2051 y según las mismas estimaciones de la caja, ya para el año 2051 habría serios problemas para pagar pensiones. En mi caso particular, sin embargo, la SUPEN todavía tiene escenarios un poco más pesimistas y la misma superintendente de pensiones afirma que en el 2030, 2035 ya podrían haber de nuevo problemas aún con esta reforma que se acaba de implementar. Bueno, ¿por qué es que esta reforma va a reducir las pensiones y demás? Veamos el principal cambio que entró a regir a partir del viernes y esto se debe principalmente a la cantidad de cuotas con base que se calcula para las pensiones. Anteriormente se calculaban las últimas 240 cuotas y ahora se están tomando los mejores 300 salarios, las mejores 300 cuotas. Como podemos ver aquí, pasó de 20 a 25 años el cálculo. Hay cinco años más en donde la gerencia de pensiones de la caja le está calculando uno la pensión. Así que entre más años, entre más cuotas se calcule una pensión, pues menor podría ser el monto ya que se están tomando más salarios que probablemente vienen de los primeros salarios que tuvo el trabajador, que era cuando eran más bajos en el caso del sector público o en el caso del sector privado, los últimos, los más recientes. Bueno, y aumentar el IVA para financiar las pensiones, cotizar durante cinco años adicionales y aumentar la contribución a un 15% son algunas de las nuevas propuestas que pone bajo la mesa la superintendencia para darle sostenibilidad al régimen de invalidez, vejez y muerte. Estas propuestas fueron dadas a conocer el día de hoy por la SUPEN. A mí me toca hasta en el 2027 porque me tenía que pensionar en este año y por causa de la nueva ley no lo pude hacer. Al igual que don Manuel, los trabajadores deberán trabajar por al menos tres años más para poder jubilarse con las nuevas reformas. ¿Cree usted que va a tener pensión? Yo espero que sí, esa es mi esperanza. La reforma recién aprobada por la Caja no es suficiente para garantizarle pensión a los más jóvenes con las mismas condiciones actuales. La vida, digamos, de esa reforma, en lugar de llegar aproximadamente al año 2050, es posible que alcance alrededor del año 2030 a 2035. La superintendente de pensiones, Rocío Aguilar, llama a un diálogo nacional urgente para aumentar la cobertura y la solvencia del régimen. Una de sus propuestas es incrementar la cantidad de cuotas mínimas para pensionarse por vejez, de 300 a 360, esto equivale a cinco años adicionales, así como elevar las contribuciones en hasta un 15%. Ambas medidas aumentarían los ingresos en un 40%. Además, valorar un incremento del IVA de un 13% a un 15% con el fin de financiar la pensión básica universal. Re-Plantearlo por la vía de los impuestos para poder solventar, sobre todo, ya no solo un tema de sostenibilidad del sistema de pensiones, sino el segundo problema más grave que tenemos, que es el de cobertura. Otra sugerencia es unificar la cuantía básica de pago a un 45%, actualmente de un 50%. Este es el porcentaje que se paga respecto al salario de referencia. Aumentar la edad de retiro, aumentar la contribución tripartita, crear una pensión básica universal, que me parece bien importante para el tema de una mayor igualdad en un país que tiene una de las mayores desigualdades económicas en el mundo, reducir la pensión mínima y eliminar algunos subsidios cruzados. El exdiputado Otto Guevara insiste en que las pensiones deberían decapitalizarse de manera individual y no colectiva. Cada quien es dueño de su cuenta de pensión. Vos decidís cuánto le metes y luego decidís inclusive cuándo te pensionas. Vas construyendo una buchaca a lo largo del tiempo. La Auditoría Ciudadana de la Seguridad afirma que estas reformas se han planteado en perjuicio de los trabajadores. Un Estado que bajó sus aportes al régimen de invalidez, vejez y muerte. Pero no solo eso, sino un Estado que le da la espalda y ni siquiera los montos reducidos le aporta a la seguridad social. La alta informalidad laboral, la caída de la fecundidad y la alta esperanza de vida al nacer son los principales factores que presionan el régimen de pensiones. La morosidad del Estado con el régimen del IBM asciende a 560 mil millones de colones, según dio a conocer Hoyla Sopén. Seguimos con más en NC11. Gracias.